Un poquito el día. Hace de anoche aquí metía los olivos estos de... Vamos a tener ya todo esto para aquí machacado. Nada más que andan para aquí las vacas. Están estas todas las noches comiendo los olivos. Mira si tienen esto machacado a las vacas. Nomás, el ganado es que el campo necesita ganado. Tengo. Tampo a ellas que coman, que beban agua ahí bien. Están todo el día para aquí. Tengo heridas sin cicatrizar de las últimas peleas. Pero no quiero cambiar. ¡No! ¡No! ¡Uffa! ¡Juma, juma, juma! ¡Ah, buen día! En dos noches van a quedar negro ¡Juma, juma! Vamos a los cerrer para que no salieran de aquí Pero está topidodo, está pilotado ¡Juma, juma, juma! Y A ver, pues van, beben y se echan ahí en los robles Tengo heridas sin cicatriz ¡A buen día! Cómo le han pegado al rol de los olivos que estaba la grama La grama fresca ¡Qué mancitas son estas! ¡Y qué buenas! Tengo heridas sin cicatriz Ahí está el toro Que le pegan a los huesos Se comen esos huesos, se los comen que no veáis Les encanta Esto en cuatro, tres o cuatro noches lo que han ya limpio Ese toro se salió un par de noches y le tenía el collar allá abierto y comió una finca que tenía, le habían echado veneno Todo le pasó algo, estuvo un tiempo triste y no comía, no comía O cualquier historia por los animales Pero ya se ha recuperado bien Estas las cojo yo para aquí todos los días para el pueblo, pim, pam, todos los olivos y van detrás de mí por todas las calles Comen la mata Tengo heridas sin cicatrizar De las últimas No, pues donde estaba la grama verde la han metido de sana Me meten a la mata Qué bonita está la novia Le pegan pero bien Qué pasa Vamos a ir a ver si encuentro la alegre y miro esas porteras que seguro que me las han abierto Porque El deporte nacional es ese Cortar alambras y abrir puertas El deporte del pueblo, de todos los pueblos Joder macho, comida hay para aquí Tengo heridas sin cicatrizar Ah, van al agua y beben allí Y se echan Qué bonita está A esta se le hubiera echado mucho pienso porque estaba ya más grande Pero es que eso no es lo aceptable Tienen que aprender a buscarse la candalla La vaca de renda está creciendo hasta que se mueren Esta Serán igual Le pasa mozado Le tengo ahí, ahí donde está el árbol Ahí le tengo así, donde tiene marcado el GPS Se comen los huesos Se comen los huesos Mira cómo se ha dado la vuelta Dios Qué cosas, qué inventan esta gente que ha estudiado Tengo heridas sin cicatrizar Yo estoy así Ya Ya Lo sabía Le tengo Como Soy Ya Lo 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 Estaba en texto completamente limpio Pues ya saldrán, beberán y se echarán Nosotros vamos al otro tema A ver si encontramos al alegre Y luego allí a hacer construcción Porque tenemos trabajo de construcción Porque esto es así Como han machacado las vacas para aquí esto Es que han machacado Se meten a comer estos huesos y lo machacan Y lo limpian todo Esto se va a llenar todo desde el monte Esto va a ser todo salvaje Luego voy a subir a las cabras Tengo un cable de acero Lo voy a pasar por ese zarzal Eso lo voy a atar a picar Y voy a tirar de la pica Y lo voy a cortar todo zarzal Está ahí en la fuente Tengo Pero no quiero cambiar Este zarzal Le vamos a pasar un cable así por detrás Por aquellos huesos Y así queda limpia la fuente Eso vamos a hacer A ver qué guapo Cómo lo corta el cable Oye Esto se va a llenar todo de zarza Voy a ver si encuentro la alegre Y miro aquellas porteras Muchachos está la cabra Los caballos tengo que sacarlos de ahí Tengo que ir a buscar otra yegua que compré Una yegua Una yegua castaña Pero fuerte y grande No hay futuro No hay futuro Nos vemos luego ¡Gracias!